Último momento, último momento, último momento. Y preste atención a este informe de último momento, mucha atención, porque vemos en imágenes justamente a Juan David Reyes y también desde Villanueva Cortés. Además, a nuestro compañero Ángel David Muñoz en Santa Bárbara, porque han llegado ya los cuerpos de los hondureños que han fallecido en un accidente en Estados Unidos. Pero antes, vamos con Nimrod Jonathan Rubí, porque autoridades han tomado la decisión de intervenir o de cerrar por al menos dos semanas y que la circulación sea por dígito en el departamento de Olancho. Adelante, Nimrod. Así es, compañeros, en el estudio es que las autoridades. Una reunión interinstitucional se ha realizado aquí en el departamento de Olancho, donde varios actores de diferentes instituciones se han reunido para definir algunos puntos en torno a la pandemia, que es bastante preocupante aquí en el departamento de Olancho, el alto contagio del COVID-19, pero también la letalidad, donde en el departamento de Olancho casi a diario se reportan muertos. Vamos a escuchar al diputado Reynaldo Sánchez, que nos habla al respecto. Pero hay algo más que le corresponde a la población y yo quiero aprovechar para tocarlo. También se propusieron unas decisiones en torno a restringir la circulación por uno o dos dígitos, por lo menos por los próximos 15 días a partir del día lunes, en un momento sin agerlo va a ser oficial, a petición para Tegucigalpa para luego se operativice. Lo otro que se tomó la decisión es de suspender todos los eventos masivos, jugadas de gallos, partidos de fútbol y todo lo que tenga que ver donde las personas se junten, que haya masiva ofensa de personas. Y lo otro que es inevitable es la regulación también de los negocios, no de cerrarlos, sino de que se restringe el número de personas que estén yo. Y lo otro que también se prohíbe es la vela de las personas, de los seres queridos. ¿El tema de la circulación por dígitos se aplicará a nivel nacional, diputado? No, estamos hablando exclusivamente del departamento de Olancho, ya las decisiones fuera de aquí pues será sin ager a nivel nacional que las tomará, pero recuerde que este departamento de Olancho es uno de los más afectados y tenemos que tomar medidas extraordinarias por lo menos por dos semanas. Pero lo que yo sí opino es que si el coronavirus va a este paso como estamos hoy, porque no es que estamos más tranquilos, que nos hemos relajado la población es otra historia. Lo correcto y lo justo es que Fuerza Honduras continúe trayendo beneficio. De momento nos vamos a enfocar en estos cuatro centros de estabilización que son más que necesarios para que tengan el personal médico adecuado, que tengan buenas instalaciones, que tengan su medicamento y que lógicamente cuenten con lo que necesita como oxígeno similar. Se han tomado decisiones profilácticas aquí en el departamento de Olancho por la pandemia del coronavirus que ha afectado fuertemente este sector del país. Ha dicho el diputado Reynaldo Sánchez que restringirán por dígito la circulación a los ciudadanos de lunes a domingo de 8 a 5 de la tarde. Compañeros, con este informe de último momento voy a retornar con ustedes al estudio en la capital.